Ucrania está en llama. El país está siendo diezmado ante los ojos del mundo. El impacto en los civiles está alcanzando proporciones aterradoras. Y con cada hora que pasa, dos cosas son cada vez más claras. Primero, la situación sigue empeorando. Segundo, sea cual sea el resultado, esta guerra no tendrá ganadores, solo perdedores. Una mayor escalada de la guerra, ya sea por accidente o programada, amenaza a toda la comunidad y a la humanidad. La perspectiva de un conflicto nuclear, antes impensable, vuelve a estar ahora en el ámbito de una posibilidad. La seguridad de las instalaciones nucleares debe ser preservada. Esta guerra va mucho más allá de Ucrania. También es un asalto a las personas y a países vulnerables del mundo. Mientras la guerra llueve sobre Ucrania, una espada de Damocles se cierne sobre la economía global, especialmente en el mundo en desarrollo. Los precios de los alimentos, el combustible, los fertilizantes se están disparando. Las cadenas de suministro se están interrumpiendo. Y los costos y las demoras del transporte de bienes importados, cuando están disponibles, están a niveles récord. Y todo esto está afectando a los más pobres y plantando las semillas para la inestabilidad política y disturbios en todo el mundo. 45 países africanos y menos desarrollados importan al menos un tercio de su tígico de Ucrania o Rusia. 18 de estos países importan al menos el 50%. Esto incluye países como Burkina Faso, Egipto, la República Democrática del Congo, Líbano, Somalia, Sudán y Yemen.